A mí me encanta la vida del Senar. Hay mucha gente que se aburre porque, bueno, uno quiere estar en su casa, obviamente. Pero, bueno, es compartir un comedor con muchos deportistas, así que estás como constantemente acompañado. Bueno, obviamente pasan los entrenamientos y, bueno, fiestas necesarias en el hotel, donde estamos bien, el hotel está lindo. No tenés televisor en la habitación, que eso podría ser una desventaja, entonces eso se extraña un poco. Y lo que me pasa acá es, te extraes del mundo. Me pasan cosas afuera o familiares, digo. Es como que no caigo, estoy en otro mundo acá adentro. Yo la paso bien, realmente está bueno ver otros deportistas importantes. Si podemos enganchar a algún amistoso, a algún partido, aprovechamos. Si no, bueno, es rutina igual, tampoco es Disneylandia, pero realmente estoy muy bien acá. Estoy tranquila y feliz, sí. Este año me costó volver, hice un cambio de vida muy grande y realmente ahora, después de que volví a un nivel, me siento tranquila y con ganas de dedicarme a esto. Y creo que ahora recién estoy, que no sé, tranquila. Por ahora estoy pensando en el cercano, cercano digo, unos cinco años, porque tengo ganas de disfrutar de lo que amo, que es el volei, que creo que lo tuve relegado un tiempo. Y después me resulta muy difícil contestarlo, porque va a ser muy difícil el cambio de vida y dejar el deporte. Tampoco me lo quiero imaginar porque hasta me asusta. Creo que siempre soñé con una familia, con tener hijos, pero como no es mi deseo actual, me resulta muy difícil pensarlo. Pero creo que más adelante voy a soñar con eso. Y con respecto a la profesión, no estoy muy convencida, entonces, porque bueno, no soy objetiva, yo quiero jugar al volei. Entonces, me resulta muy difícil contestar qué es lo que quiero hacer más adelante. Pero creo que lo voy a encontrar. Con el tiempo se encuentra. Lo viví de una forma muy intensa. Fueron unos días muy felices. Los resultados se dieron, además, bueno, acompañó la familia. Fueron realmente días muy lindos. Ya pasó un tiempo, entonces, bueno, hay que recordarlo, pero realmente lo viví con mucha confianza. La repercusión que tuvo, el apoyo que tuvimos de la gente, que es muy lindo jugar de local, y que te reconozcan tanto, y bueno, y sentir toda esa repercusión realmente fantástico. Eso es algo que quiero destacar y que lo voy a llevar todos mis días. Algo personal es el acompañamiento que tuve de mi familia. Fue muy emotivo para todos. Yo estaba muy feliz y ellos también estaban viviendo como esa magia que se vive esos días. Así que es algo que también destaco. Y el grupo. Creo que fue el torneo donde mejor nos sentimos, mejor nos llevamos, más unidas estuvimos. Así que esas cosas recuerdo. Sí, porque realmente desde que ya se fueron a Europa, los grupos de WhatsApp estaban todo el tiempo a full de, bueno, falta poco, falta poco, no estoy preparando. Como que realmente se vivía de esa forma intensa y realmente se estaba esperando en el momento. Fue mucho porque, digamos, soy como parte de la historia del volei femenino. Es fuerte decirlo, pero realmente es así. Como que está tu nombre. Sí, marcaste algo en el volei argentino y bueno, y es un logro. La verdad que eso es, es un logro y realmente yo estoy muy contenta por haber sido parte de ese proceso. O bueno, por ser parte de este proceso. Pero bueno, el reconocimiento que tuvimos y lo que obtuvimos y haber hecho historia, realmente es algo re importante en mi carrera deportiva. Un poco sueño, un poco objetivo, es ir a los Juegos Olímpicos de Río. Y bueno, y como sueño, yo tengo ser parte de la selección por varios años, poder jugar torneos que nunca jugué, por ejemplo, mundial. Ser más protagonista, siento que tengo más para dar. Y poder recorrer el mundo, con la selección, con el volei y después sin él. El volei es una pasión. Te dije que me enamoré del deporte, ni bien lo practiqué. Y te aseguro que es así. Es actualmente mi trabajo. Y es lo que disfruto hacer todos los días. Una persona sensible, aunque no parezca. Porque suelo ser un poco dura. Con mucho esfuerzo, muy trabajadora. Y siempre con muchas aspiraciones. Y siempre con muchas pas. Gracias.